Estas son las mañanas que cantaba el rey David A los muertos, bien muertitos, se las cantamos así ¿Qué solo se siente una cuando está tan sola? No sabe cuando quiera Diego No quiero ni saber a dónde vas, así te lo dijiste aquella noche, aquella nega noche de mi mar, si yo te hubiera dicho, no te vaya. Aquí estás para bandas, en la tragadera y el sexo abierto, no seré la otra cosa, pero soy la cara de cara, yo me he encontrado aquí. Completamente de todo.